Música Bueno, perdón, estoy re engripado, pero bueno Tenía ganas de hacer un stream igual para adelantar acá esta serie, con la cuenta secundaria. Hola Regre, hola Pablo. Analia, bienvenido. Vamos a darle un poquito más de una hora, vamos a ver lo que aguanta mi garganta. Tomando unos mates. Y bueno, vamos a ver dónde quedó, en qué nivel quedó, no me acuerdo. Porque la última vez hicimos bastante, pero estábamos en zona de aventura. Buenas, bienvenidos a todos, locos. La verdad que... Perro, perdoname que no vi tu stream hoy, es que me dormí, no me acuerdo ni a qué hora era, pero estaba muerto. Dormí medio raro, a la noche dormí medio ahí, doblado en el sofá y... Me tendría que haber acostado en la cama. Y bueno, después me tiré un rato y me quedé re dormido. Y vi que estaba tu stream Heiji. A ver qué hay en la tienda... Qué es esta, por decir. Esto es un paquete para que te maten muy fácil. Esto está muy bueno, Avatar. Un lote en oferta. Ritmo de Fortnite. Esto está muy bueno. Este lo tengo en mi... En mi otra cuenta. Este lo tengo en este grabado. Esta creo que no la tengo. Pase de batalla. Que obviamente cuenta secundaria, no tenemos nada. Está bien perro, está bien. Pero viste, me desperté, vi que estabas streameando. Dije que bueno, me desperté justo y después vi que... Que ya había pasado y... Sí, vi que duró menos de una hora, me parece. Lo vi un poquito. Bueno, vamos a salvar al mundo. Vamos a ver qué nivel somos. Todo el mundo, bienvenido al stream. Perdonen la voz. Estoy... No sé. Capaz que es mi último stream con vida, pero bueno, no importa. Al menos dejo algo para que me recuerden. Me gustaba el mate amargo. Y acá estoy con el cáliz. Bueno, vamos a ver primero qué nivel somos. Misiones diarias. Tenemos que exterminar descerebrado con trampa. Esto no. Acá en esta cuenta nunca lo hago, pero ustedes denle bolilla. Que les da boleto de rayos X y si son fundadores les da pavos. Descubre ubicaciones emblemáticas en una zona 46 más. Esa son la misión principal. O sea... Es como si fuera una misión diaria la misión principal. Bueno, tenemos nivel de poder 45. Mejoro el asunto. Sí, el cáliz, chompi. Sí, está muy buena, pero qué sé yo. El color mucho no me convence. Pero sí, no te voy a negar que está muy bien hecho. Vamos a dejarlo sin skin para que se pueda ver el héroe que utilizamos. Acá en zona de aventuras que estuvimos jugando el otro día para que vean y todo eso. Sobre todo lo que sigue en la historia esta en YouTube. Muchas gracias por el apoyo ahí. Una serie bastante laburada, bastante trabajada. Acá te da... Ahora, por ejemplo, a nivel 5 te da esa llama. Y después a nivel 10 otra llama. Pero ya a nivel 18, creo. Casi sin equivocarme. Te da una ficha para... No sé si para arma o para héroe. Eso es importante. Ir por las fichas de arma y héroe. Y es importante los supercargadores. Pero esto denle bolilla más que nada cuando ya sea nivel alto. Pero si pueden jugar acá también. Es muy bueno. Por más que sea nivel bajo. Para las fichas de héroes y de... Y de armas que están en el libro de colección. Acá por ejemplo. Vamos a ir a armas de distancia y todo esto. Estas se pueden conseguir con flujos o en las llamas. Sin drama. Pero... Las personas de evento. Por ejemplo, esta. Reclutarlo. Te pide un cupón de reclutamiento de héroes. Esos cupones de reclutamiento de héroes o de armas. Lo consiguen en zona de aventuras. ¿Se entiende? Esto no lo puedes conseguir con flujos. Si lo querés reclutar. Si tenés ganas de tener esta chica. Tenés que tener un cupón de reclutamiento de héroes. Y eso se consigue en zona de aventuras. ¿Se entiende? Muy bien. Siempre miramos la tienda de llamas. Por si hay llamas gratis. O alguna oferta. Estas son llamas de evento. Estos son objetos nuevos que aparecieron. Siempre recomendable comprar. Aunque lo tengan ya lo pueden mandar al libro de colección. Así que siempre es bueno tener mínimo dos de estos. Hay que tener. Así que acá. No importa si les gusta o no. Pero es bueno ir teniendo esto. Estas cosas. Siempre lo mismo. Lo importante son los flujos. Los flujos legendarios. Es importantísimo tener. Acá un defensor matón. Es muy bueno tener. Lo podemos tratar de conseguir Creo que no tenemos defensores matones Vamos a héroes Vamos a ver los defensores Si, tenemos defensor matón Tenemos defensor matón legendario Pero lo podríamos conseguir Y lo mandamos al libro de colección Porque si le sacamos lo favorito Van a ver que lo podemos recolectar Al libro de colección Lo perdemos pero queda en el libro de colección Nos da puntos y todo eso Así que por eso, bueno, ahora cuando salga Cuando conseguimos oro, conseguimos El otro defensor matón Vamos a hacer la misión principal Vamos a ver en que servidor estamos Ya les dije el truquito de ponerse en Europa O en Estados Unidos Si están solos Para Para tratar de hacer misiones Bueno, acá te dice que directamente hay que La principal es Ubicaciones emblemáticas En una zona 46 más Así que vamos a una zona 46 más Mínimamente 46 o más de eso Así que cualquiera de estas Esta A ver Lo que pasa Me gustaría hacer una ciudad Porque esto es todo Ruta Donde nos va a mandar Me dio una poronga A ver acá Si tenemos una zona 46 No creo Por ahí sí Acá hay 46 Y esta Rabastece la base Pero por las dudas Porque por ahí no nos cuenta Vamos directamente acá Vamos acá A destruir los campamentos Vamos a ver si acá Podemos hacer esa Esa misión emblemática Bienvenidos Bienvenidas Perdón si dijeron algo ahí Porque tengo acá todo Nivel 13 de aventura Ah, Chompi, gracias Siempre me salva Nivel 13 de aventuras Ticket de armas Nivel 20 de aventuras Ticket de héroes Ahí tienen los tickets Que acá Chompi Las ayudó Siempre ayudando En este caso En este caso Si lo están viendo En abril de 2024 Ahora O en YouTube Después la serie Que están siguiendo Pero por ahí están En abril de 2025 O en abril de 2026 Me van a decir No, pero en el nivel 13 No está Bueno Es ahora O sea Puede variar Pero por ahora La zona de aventuras Te da así Te da esos tickets de armas Y tickets de héroes Ahí se consiguen Por ahí el año que viene Peta el mundo Y hay una Bomba nuclear Como en Fallout Y no estamos más Y no importa O sea No se va a poder conseguir Los tickets Pero hoy en día Se consiguen así O capaz que Big Game Quiebra el año que viene Pero bueno Hoy en día es así ¿Se entiende? Y antes La temporada anterior Y todas las temporadas Anteriores De aventura Siempre había un nivel Donde te daba Estos tickets Bueno Estamos solos acá Por más que no fui El servidor de Europa ¿Por qué estamos solos? Porque Somos nivel muy bajo Somos un nivel 45 Estamos en una misión 46 Y ya casi todos O son nivel muy bajo Porque compraron Salvar al mundo ahora Y están perdidos O son nivel alto Y no van a estar En estas misiones Por eso no vemos Gente en estas misiones Y aparte ahora está El tema de la zona de aventuras Vamos a ver si Nos cuenta Esto tendría de ser Me parece una zona emblemática Porque es una cafetería Bueno, ahora vamos a ver Cómo se mueve esto A ver Yo me voy a meter En los locales Porque en esto Soy medio 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 No No me contó Nada Por lo pronto Vamos a hacer La misión Principal Aunque nos cueste la vida Miren lo duro Que está en esta zona Estamos hablando De otra nivel Ya poco a poco Se va tomando Más Más heavy Como pueden ver Entre los dispositivos Llevamos Adrenalina Que nos da vida Y ahí tenemos Para hacer daño Nos llevamos Este bichito Que nos va a dar Una manito Estoy tratando Estoy tratando De evitar Usar vanas Porque no sé Cómo estoy De munición Pero bueno Vamos a revivir Acá A ver Que anda Con esto Madre mía Me voy a morir De nuevo Me cago en todo Voy a aprovechar Para fabricar Algunas armas Por acá Así Vení Yuga Anda Anda El gato Por ahí Quiere salir No sé Qué quiere hacer Bueno El que tiene Gato ¿Chuga? Bueno Vamos a montar Esto así Voy a fabricar Unas trampas Porque Se nos complicó La misión Y ya que está Hacemos la diaria Que nos pide Matar Con trampa Si es que podemos Fabricar Porque estamos Medio jodidos Con los materiales Bueno Yuga Tranquilo No me auses Por favor No te digo Vamos a ver Como la pensamos Acá Porque esto Se complicó Bueno Podemos hacerlo Son Dos campamentos A ver Voy a fabricar Algunas 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 Me muero Bueno Prefiero que me maten Y voy a revivir Por ahí Tendrías que intentando La build De mi ningún Favor Infinita La verdad Que No la tengo En mi cuenta Principal Y Tendría que ver Algún Video De cómo Hacerla Pero bueno Si Tendría que hacerme Alguna build Ahora en estos momentos Ya estamos Ya estamos jugados Y sobreviviendo Como podemos Pero Vamos a A preparar Una build Como la gente Porque no se puede Jugar así Teniendo que esperar A que haya Más jugadores Para poder Zafar No es La idea El tema Es que Tanto Yo Y ustedes Les sirva Para poder Sobrevivir Sin problema Lo que pasa Que necesito Unos héroes Que probablemente No lo tenga Igual Podemos Intentar Armarla Ahora Ahora Vamos a ver Que es lo que Tenemos Primero Vamos a tratar De zafar Esto Esto Está muy Crudo Ya la pasamos Así Ah Me muero Me muero No puedo morir Si muero Voy a respawnear Todo de nuevo Ah Por favor Chiquitito Ah Me van a matar Me cago en Dios Me muero Fui a morir Me cago en todo Loco Ay Por favor Que verga Para que bajo acá Esto Que crudo Por Dios Es un juego Muy puto Cuando Cuando te superan Los bichos Es muy puto Tenés que romperte La cabeza Para ver Como rompes La matriz Acima no sé Ni dónde está La misión principal Creo que está Por allá Qué verga No me No me parece No sé Qué es eso Que me aparece En amarillo Algún tipo De misión Debe ser De evento De pirata Y toda esa No caes Ah Se terminó Bueno Ok Salvados Por la campana Vamos a ver Si podemos fabricar Aunque sea No Ni siquiera De ese nivel Dos de esta Podemos fabricar Podríamos fabricar Una propuesta De curación Me muero Qué bichos Hijos de Bueno Vamos a ver Qué hay acá Acá hay un Entre todas Estas cosas Falleció Un Bicho De esto Ah Tengo arma 120 La voy a utilizar No sé Ni de dónde La saqué Así que Tranquilo Están en la silla Sentadas Y se pone a marchar Está como un jefe El gano No veo Que me estés Contando Las Ubicaciones Emblemáticas Fíjense Eso es Lo que más Me da Por ¿Por No? Deshancharse Eso significa que hacen un daño Terrible Bueno, ¿qué pasó? ¿Quedó algún bicho por ahí abajo? Siempre pueden pasar estas cosas Que el campamento queda en la mierda No puede ser, muchachos Bueno, ¿qué pasó con el campamento? ¿Quedó alguien por acá? ¿Habrá algún zombie por acá? Ahí está Ya lo tienen que respawnear seguramente Más enemigos Mucho daño No puede ser, mucho daño de golpe Ah, no, no puede ser Hemos eliminado 22 No me deja respawnear Va a aparecer acá Vamos a ver qué va a pasar con el campamento Respawneó el campamento, bueno Ahora sí que la hice Esta misión Está muy jodida Me superó ¿Qué vamos a hacer? Nos superó, nos superó Encima me caigo Y bueno, perderemos tiempo Tendremos que volver La frustración es algo común En este juego En los videojuegos No sé Pero me parece que Uy, se respawneó la segunda parte Nada, no me caigo Yo no tiro por acá Ya estoy muerto Nuevamente Adiós Bueno, vamos a ver Qué vamos a hacer Esta misión está perdida Pero me da pena Salir de acá Con las manos vacías Porque no me van a sumar Las kills con trampa Gasté material Es una por onda No hay nada a favor De lo que pasó Nada Lo que hicimos es decir Que juntamos materiales Bastantes materiales Pero fue malo que perdimos Encima estamos perdiendo balas No, estoy muerto No, no voy a poder superar Me supero Se me rompieron Todas las trampas Cada vez que respawneó A los enemigos Un tiraco vendado De ese bicho Y morí Un tiraco vendado Y se Al lobby De nuevo Es por eso Que saben lo que yo tendría Que haberme puesto Estandarte Para revivir Acá mismo Con el estandarte No revivía A tres kilómetros Y respawnea El campamento El campamento De cero Ah, se va el bicho Se va el pájaro No Si yo tenía estandarte Lo colocaba por acá Lo respawneábamos acá Está bien Era una vida Pero al menos Era una vida Que no perdonía Vos Es por eso De eso Mirá donde se Se va el chabón Loco En el tiempo Que estamos perdiendo Encima hay que Hay que eliminar Cinco campamentos Si no nos vamos Al lobby Sin nada Ah, la puta madre No hay más No hay más No hay más Bueno, me parece que No, no hay más Al otro lado Al menudo No perdí Pero había otro Esta arma encima Esta es la vida No, por ahí No sé Donde quedó El otro Monstruito Que se me fue De acá Y no hemos Menos mal Que no hice Lo de las ubicaciones Porque si encima Me llevo Las ubicaciones El guión Bajo Chompira 72 Invítame Ahí está Ah, sí Ok Igual ya No llegamos Gracias por usar El speak Es que le rebajé El volumen Sí, eso es el único Que puede salvar Pero siempre Lo mismo Siempre alguien Me tiene que salvar A ver Es la vida De acá Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ah, encima Respaunearon De nuevo Ahí viene el chompi La madre Evitar La vergüenza De lo que estás Haciendo Evitar Vergüenza Ah, Dios Igual No sé Si vamos a poder Con el tiempo No me desarmas Quedate tranquilo No me desarmas Yo me quedo Por acá Por ¿Dónde estás vos? Me quedo Por acá Para que no se pierda En el campamento Digamos La respawnación Bienvenida Gente del stream Gracias por estar Ahora te voy a mostrar Después las cartas Que tengo Va Los héroes Que tengo Para que veas Que estamos Jodidos Pero no sé Por qué No me juntan Los campamentos Los co Solo No me cuentan Las ubicaciones De no sé Cuánto No No llegamos Pero No malgaste Munición No te preocupes Todo muy bonito Pero Me voy a llevar Los premios Acá Pero No llegamos Al último Campamento Que pena Esto es El yermo Muchachos El yermo No te preocupes No te preocupes Si podemos hacer esto, que está a 5 segundos, ¿por qué? No, no, no se puede. Adiós. Nah, capaz que no nos lo da. Nos lo dio de lástima. Ay, no pude agarrar eso. Quería agarrar la batería activa. Nos viene a reír. Nah, de lástima. Ah, derrota. Ah, bueno, bueno, bueno. Me parecía. Me parecía. Milla, bienvenido. O bienvenida. Bueno, a ver qué carajo vamos a hacer con nuestra vida acá. El guión bajo Chompira 72. Casi, casi ya hay. Si, casi, casi. Por nada. Ya iba a empezar a pensar que de verdad es... Gracias, perro. Gracias por la ayuda. Te iba a decir que sigas tu curso. Que no pierdas tiempo conmigo. Ché, iba a pensar que estamos de verdad en una simulación. Si nos daba esta misión hecha. No podía ser. Porque el juego es crudo. El juego es cruel. No te ayuda. Pero como dio la cajita ahí a lo último. La cajita feliz. Dije, uh, capaz que con todo es muy raro. Si quedaban como 20 monos ahí. Ah, en la mierda. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué salió mal todo? Mira, tengo acá héroe 1. Que está bien. Este lo podemos cambiar. El que decís vos podría funcionar. Pero no sé cuál es esta. Ni siquiera... Ni siquiera la tengo con una ametralladora. Si, la tengo con una ametralladora. Requiere un ninja. Granada de fragmentación. Mientras no pierdas las cartas, está activo. Usar la ganabilidad disminuye el tiempo de reutilización. Seguramente es este mejor. Mejor cliente debe ser la cosa. ¿No? Chompy debe ser así. Mejor cliente. Ahora, ¿qué es lo que hay que poner acá? Soldados, capaz. Daño de armas de asalto. Obtienes una carga de granada de fragmentación. Aumenta el daño de escopeta. Esto no nos sirve. Aumenta el daño de las armas de asalto o fusiles. Y ya no tenemos más nada. Nada, no podemos hacerlo. Acá no tengo los héroes para hacer lo que decís vos. Una minigun infinita. Pero esta debe ser la... El beneficio de equipo que hay que tener. Seguramente. Cinco héroes de rareza rara o superior. No tenemos héroes. Así que volvemos a esto. A ver, ¿qué podemos poner acá? No podemos poner nada. Ya estamos en Navidad como se fue el año, loco. Ok, a ver, ¿qué podemos poner acá? Descarga adrenalina. Lo que pasa es que torreta aérea me sirve. Pero esto... Ni siquiera tengo estandarte. Ni siquiera tenemos estandarte, gente. Estamos muy mal. Muy mal estamos. Investigación. A ver. No. Mejoras. Ah, Feliz Navidad se llama el... El beneficio. Ok. No. No lo tengo desbloqueado. No tengo acá para poner estandarte. Con este estandarte podríamos haber respawneado. Al morir como mancos. Descubre ubicaciones emblemáticas en una zona 46 más. Solo se puede completar en la ruta relámpago 99. Ruta relámpago 99. Esta es ruta relámpago 99. Ponte en marcha. No sé qué se... Ah, acá es donde se hace. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? No lo sé. Sigue la guía. Peligro por todas partes. Esta es la misión que hay que hacer para que nos cuente la principal. Ponte en marcha. El beneficio se llama Feliz Navidad para... Para tener una minigun infinita. La tengo que probar en mi cuenta principal. Chompiras, ¿qué haces acá? ¿No te habías ido? Pensé que te habías ido. No te quiero molestar, perro. Cuando vi que se fue del equipo es porque, claro, había terminado la misión y yo dije, no mire, no mire arriba. La puta madre. Tengo una gripe impresionante. No te acerques mucho, Chompira, que te voy a contagiar. No pienso. No pienso. Pasa que esto lo iba a grabar offline, sinceramente. Dije, no, no voy a grabarlo en vivo. Igual no iba a recortar la cagada que me mandé recién. Por más que lo hubiera grabado offline, no iba a editar eso. Lo iba a dejar. Listo, perro. Fantástico. Ahí tengo una fundador que no las podía pasar. Te quería regalar más fundador antes de esas mini subfusiles. Aunque los tengo de nivel bajo. Los tengo que... Que le tengo que meter supercargador. Pero no tengo supercargador y no tengo muchas ganas de jugar aventura para seguir juntando supercargadores con mi cuenta principal. No te voy a mentir. Es que esto... Ya... Te consume mucho... Mucho tiempo ya al hacer esta serie. Como para encima mejorar mi cuenta principal. Pero puede que... Puede que llevemos lo más... A terminar las misiones acá en esta cuenta secundaria. Y después voy a tratar de... De subir de poder a 144, pero con la cuenta principal. Ustedes lo van a entender. Porque va a quedar esta cuenta como la principal mía. Cerca de 130 de poder. Así que no va a haber diferencia entre una y otra. La única diferencia es que aquella tiene unos supercargadores y nada más. Pero es lo mismo. Acá me tendría que contarlo... Si quería ir por la munición. Pero no importa. Me voy a llevar... Me voy a llevar... No, esto no. Esto consume mucha munición. El guión bajo Chompira 72. No quiero consumir mucha munición. Entonces mejor me voy con una skin con barbijo para prevenir. Sí, por favor. Así es. Igual somos sobrevivientes del COVID. Eso nos dejó en la mierda. ¿Qué hay que hacer acá? Exploran la zona marcada. Capaz que eso es lo que me cuentan. Como zona de esa que dice ahí. Bueno, esto va a venir muy bien. El que sigue esta guía en YouTube se salvo. Porque esta misión ya sabe cómo empezar. Cómo hacerla bien. Porque otro pelotudo ya lo hizo. Como yo. Creo que está rompiendo todos los campamentos. Mucho no escucho. Tengo acá el volumen re bajo de todo. Es que tengo un rollo con el tema del sonido. Que no me gusta que me tape nada mi voz. Quiero que se escuche bien. Porque odio cuando entro en un video. Porque yo soy un veterano de YouTube. Sinceramente. No soy alguien que tiene la gran cantidad de seguidores ahí. Pero soy una persona que ya llevo un tiempo ahí. Y lo que más cuido es el audio. Lo que más cuido. Puedo descuidar un poco la imagen. Pero el audio no. El audio lo tengo que cuidar como si fuera ahora. Además ni siquiera me gusta este micro. Tengo uno mejor pero no lo pude configurar acá en la compu. No me gusta este micrófono. No suena como a mí me gusta. Es una porón en pocas palabras. Tengo uno que es una locura. Pero no lo puedo hacer andar acá. Me anda en la play. No acá. Y para evitar perder horas de mi vida viendo como configurar. Directamente uso este. Que dentro de todo se escucha. Pero bajo todos los volúmenes de todo. Para que no me tape nada. Este no tiene filtro de nada. Filtro de un carajo. O sea, si respiro por la nariz. Se me escucha respiro por la nariz. Es cualquier... Es una... Es muy verga. El micro. Bueno. Contrarreloj. Ponte en marcha. ¿Qué carajo hay que hacer? Sugar, no molestes. Explora la mina. Una mina profunda. Ok. Ay, mamá. Ahí abajo. Sugar, por Dios. Ya entendí, ya entendí. Sugar, por favor. No me abuche. No, no, no. Es ahí abajo. Ahí mal. Bueno. Yo siempre recomendé las minas. Para conseguir buenos materiales. Sobre todo cuando sea a nivel alto. Para poder fabricar armas 130 para arriba. Les recomiendo... Buscar en las minas. En estas rutas así desérticas. Tipo yermo. Van a conseguir mucho de esto. Materiales para tener rayos sol o como se llame. Mena de fulgurita. Creo. No me acuerdo bien los nombres. Uh, mirá lo que es eso, macho. Si bajo ahí, soy pollo. Vuelve a dormir el chavo. Está... Está... Bueno, gana de... De trabajar. Tiene... El... El fantasma ese. Ahora... Cero de ocho ubicaciones de la ciudad de Escolina. No sé cómo vamos a hacer esta misión principal. Sinceramente. Porque no me marca la misión principal como he hecho. Las ubicaciones no me las marcan. No entiendo. Acá hay carbón. Por ejemplo. Acá puede haber también... Tesoros. Ahí está hablando Rey. Rey es el robot ese que no da las misiones principales. Y secundarias. Y la mano en coche. Gracias, Jumpy. Me puso acá para... Comper esto, ¿eh? Ahí siempre... Acá abajo van a encontrar más cosas... Muy buenas. Esto siempre es igual. Es como un bucle. O sea, esto es lo mismo si estás en un nivel 130. En una misión 160. Ya en una misión 108 más vas a conseguir buenos materiales. Rayo azul, todo eso para fabricar armas y trampas de nivel muy alto, digamos. Así que... Y estos son iguales en estas zonas. En esas minas profundas de esos lugares, de 108 más. Y ahí van a conseguir... Buen loot. ¿Se entiende? Revisen bien. Revisen bien. Revisen esto, que muchas veces como ahora... No, como ahora no. Pero acá sí que hay algo. A veces rompes así y ahí hay... Otro lugar más abierto. Con más materiales, más cosas. Ahí rompí mal. Porque había algo medio importante, pero bueno, no importa. No, hermano. No me jodas. No sabía que tenía que ir. Ahí vamos. Vamos saliendo. Aprovecho para tomarme un mate. No sé, no me cuenta nada ahí de la misión. Mierda. Estoy bien. Estoy muerto, loco. Bueno, esto siempre es bueno. Los tornillitos, las tuercas. El gato está patrullando, me pone nervioso. ¿Qué pasa acá? ¿Qué lugar? ¿Qué habrá que hacer? Ah, ir a la chatarrería. Ahí marca. Vamos acá en trencito, tranqui. Madre mía, qué bueno que está. Bárbaro, gracias por el viaje, perro. Voy a ver dónde marca esto. Allá. Capaz que hay que defender la chatarrería, perro. No hay que defender la chatarrería. Esto, yo en realidad no lo hice. Es mi misión principal. En mi cuenta principal, el formai está de prestado para mí. Un poco hasta ahora. Bueno, acá estamos en la chatarrería. Y ahora. ¿Y ahora? ¿Qué hablar acá? Ah, está hablando Raiden. Capaz que las ubicaciones... deben de contar acá, no sé qué onda. No, el tornillo que nos llevamos ahí Esto siempre les recomiendo comprarlo, gente Estas cosas, que tienen muchos objetos para fabricación de armas y munición Puede haber cinta scotch, puede haber cinta de no scotch, sino la otra cinta Ven los patitos ahí Pero ven los tornillos, las tuercas, son muy importantes Ir a la parada de camiones, ahí está Vamos a la parada de camiones Está acá Ahí se pone a hablar Rey, de mientras luteamos Porque acá también, en estas estaciones Hay buenos materiales Vamos a buscar acá y acá, a ver qué onda La verdad que no me gusta romper esos duendes, ya lo dije en Fallout, pero acá son buenos objetos Me acuerdo cuando era pibe estaban las historias re turbias De duendes y todo eso, más cuando era la época de los pitufos, madre mía Teniendo 8 o 9 años, escuché unas historias que me dejaron un poco... Igual yo me juntaba con gente que era más grande que yo, me llevaban entre 7 y 10 años, así que imagínense No sé cómo me tenían Así que si soy un poco cabrón, ya saben de dónde voy Bueno, ahora nos dice, nada, Rey sigue hablando Vamos por acá, lo bueno es que hay muchos camiones Camionetas y autos los rompemos Con el forastero siempre se rompe bien todo, un puñetazo Por eso lo llevo Acá nos mandó a recuperar la página que falta Uy, acá se armó la podrieta Acá ya estamos hablando en serio Es esta Recupera la página que falta Listo Ah, gracias Chompi Chompi, si querés seguir tu curso no te quiero hacer perder tiempo Porque acá no juntás nada vos, perro Te agradezco de corazón que me ayudes Pero... Ahí estaba lo que había que matar, perro ¿Cuánto llevamos de stream? Ni una hora, la puta madre Bueno A ver qué onda No creo que me haya... No sé si me contó la principal Ah, esta serie la verdad que la pensé 20 veces antes de iniciarla Yo sabía que era re... Pasa que no quiero dejar... Y esta semana no quería grabar la verdad que ningún capítulo Pero no la puedo abandonar O sea, puedo ver... No se va a abandonar Pero puedo continuarla después, pero... Quiero seguirla y quiero tratar de terminarla Porque sí Soy uno de los pocos canales que termina la serie Que inicie La mayoría las deja sin terminar Pero a mí no me gusta hacer eso Bueno, a ver qué pasó A ver qué pasó Primero, vamos a ver Si hay algo gratis Y no hay nada gratis Listo Nos contó Así que ahora dice Visite una cafetería en una zona 46 más Vamos a marcar jugar Y vamos ahí Que a veces cuando marcamos jugar nos mete Uh, tendría que haber cambiado el servidor Qué boludo Si está chompe acá Soy subnormal Ahora ya está Ya es tarde Para la venta Nos vamos a meter ahí En el servidor de Europa Bueno, igual creo que anda bien Por lo menos acá está andando bien No me fijé si había pavos Eso en la página En el canal de Pipo De YouTube pone En la parte de comunidad Me voy a fijar ahora A ver Qué onda Si hay pavos Obviamente esta cuenta en el fundador Pero Pero para vos chompe Te va a servir Ah, cero pavos otra vez No me jodas Ya van seis días Más o menos No, no hay pavos gratis No hay misiones de pavos Ay, Dios Otra vez Van como seis días Sin misiones de pavos Muchachos Qué pasó No hay plata En Epic Se ven de querer matar Que hay gente como nosotros Que, bueno, en esta cuenta no Porque ya dije mil veces Que es secundaria Pero Gente como nosotros Que somos fundadores Se ven de querer morir Porque después Se implementaron A los Warcraft El tema de De las membresías mensuales Que yo varias veces Las saqué Pero es una moneda Son como 12 dólares mensuales O 13 dólares Y con eso Te da Acceso A A pase de batalla Sin pagar Skin exclusiva Más skin exclusiva Si continúas varios meses Creo que lo más que estuve Fueron como seis meses Y me dio Y me dio Una skin Que en la puta Había usé Pero bueno Es una skin exclusiva Digo No Nos llevamos tornillos Reúna muestras Ah, hay que eliminar enemigos No me fijé Ah Quiero eliminar enemigos Mira que bueno que está ahí abajo Mira que bueno que está ahí abajo Ah, por cierto Si alguien es diseñador y está viendo la serie No creo que acá haya un diseñador en estos momentos Pero creo que ya lo dije No de una vez Pero Son diseñadores Dentro de Dentro de la página De Epic Piden a veces O casi siempre Gente que diseña así Cosas como objetos Y todo eso Te mandas un Unos diseños ahí Hechos en la PC Muy seguramente los haces perfectos Y termina laburando para él Esa carrera yo ya la había iniciado Y estuve en 4 y meses En el IUNA Instituto Universitario Nacional de Arte Que está en la boca Pero en ese momento Me agarró el rollo de nada Esta carrera es una poramba Corría el año 2004 Y no 2002 2002 Claro Y no existía La tecnología Ni los juegos Ni todo lo que hay ahora Así que Mirá vos Hoy en día estaría trabajando Diseñando Skins Poblados Todo lo que sea entre No pensé que la tecnología Iba a avanzar A esta escala Y que la gente Iba a ser tan fanática De los juegos Pensé que yo era el único Friki De ese tipo En el siglo W Bla A ver si podemos encontrar esa cafetería, ahí la veo. Está, supongo que por allá adelante, no sé, en la marca hay unas cosas amarillas. No entiendo qué es. Pero no es eso. No es eso. Ah, es esta cosa que no sé qué es. Provisiones encontradas, esto porque, bueno, estamos ahora en el evento, ya lo dije. Los eventos son estacionales y la mano es rechazada. Muy seguramente hasta Chompy le puede servir esto que estoy haciendo, que no lo tiene hecho, pero seguro que él lo tiene hecho. Pero me confunde porque me aparece en amarillo como si son las misiones principales. Tenemos que reunir muestras y me veo por... No, estoy viendo muestras. Ah, sí, ahí, ahí, ahí. Son estas cositas violetas. Perdona. Voy a terminar de hacer esas que me marcan amarillo porque sinceramente me dan por los... Ya saben qué, el tema de que me aparezca esto. Cuatro, cinco, faltan uno. Siempre me faltan. Cinco centavos para el peso. Un antenudo. Están terminados. Dijo, edificio. Dijo, edificio. No. A ver si nos vamos acá con las manos vacías como... Tienen las muestras. Cuatro,marks el vecino un display. Uno de losenda presenten tienes que estar dentro exactamente el series. Ahí está, lo que pasa es que me quedan esas mañas, por eso trataba de evitar atender personas, porque soy consultor psicológico y estoy volviendo de nuevo a eso y sinceramente mucho el tema de la psicología para laburar, se te va pegando los temas personales de la gente y te contamina, digamos. Es como el cirujano, el cirujano es muy raro que coma carne, o salsa de tomate o lo que sea, ya me entiendo. Gracias Champi por estar. Bueno, vamos a ver qué coño pasa, por qué no encuentro una cafetería que tiene este juego en contra mí. Y esa cosita amarilla de allá, obviamente es una cafetería. Esto no es una cafetería, acá vienen los camioneros, venían antes de que el mundo se vaya a tomar por culo. Y tomaba su café acá, me imagino, ¿no? En estos lugares, no es una cafetería, esto es un minimercado o lo que sea, pero... Mirá, acá se piden los camioneros. Una coca. Un amanao. Esto es la puta madre. A ver, no importa. Me tomo un mate. Sí, ya vi, perro. Ya vi. Pero vos estás a otro nivel, perro. Vos le armaste muy buenas webs. No sé ni como tengo el rey de ahí. En mi cuenta, ni se pasa. No, igual las quiero. Yo voy a tratar de llevarme todo lo que pueda porque sin ser nada. Me encuentro en la cafetería y si es lo único que me falta para hacer la misión principal y avanzamos, gente. Queremos avanzar. No queremos hacerlos perder tiempo ustedes. Al que esté viendo esto en YouTube. No me jodas, no me jodas. No encontramos cafetería. Hice todo lo que me pedía, menos la cafetería. Me da rabia porque hice todo. Si vos me decís que me faltan dos cosas, bueno. Pero era el único que me faltaba. hecho. Hola,聞ite. Vamos, vamos. Próximo tema. Regresamos a la base. Nos tomamos un amargo, tranquilos Me tendría que haber hecho un té, pero bueno Ya me tomé un té hace un rato Bueno, botín de nivel 2 Mucha experiencia para el pase Un esquema Ahora cambié de zona, lo puse en... Oh, está en no llenar, con razón, pará, pará, pará ¿Por qué está en no llenar? Eso hay que mirar Siempre fíjense, no sean subnormales como yo Bueno, ahora hay más gente Por más que me fui al servidor de Europa y todo eso Yo había, por lo visto, tocado no llenar Así que... Pido disculpas por ser subnormal Pero bueno, también Puedo servir de mal ejemplo Así que sirvo igual Ya saben que... Tienen que tocar llenar Porque para qué te vas a ir a una zona con mucho ping Para intentar que haya gente Si ponés no llenar el grupo Encima entramos y ya está Esta misión está Super caminada Ya tiene dos minutos adentro Encontraron un cofre del tesoro Voy al amarillo este Dios mío, loco Mirá la cagada que me había mandado Y no es la primera vez que lo hago Ni la última Ni la última No, listo Ya tenemos las previsiones encontradas 6 de 6 Eso es un evento Como lo vuelvo a repetir Eso es random Ahí hay un terrible Ojo No, no es un poco A veces Nos la pintan así Se hacen las que tienen un terrible hoyo Y cuando entras vos decís Nada, no era tan terrible Bueno Siempre los hoyos son buenos Meterse porque Hay material Pero no me tocó ninguno bien profundo Me tocaron todos Como este Pero eso es como un bucle Se van a dar cuenta Porque van a ver Toda una zona De grieta gigante No como esto Sino como Cuando andábamos En tren Hace un rato Con el chompe Mirá vos, loco Por no tocarse nada Dios mío Acá puede haber Hay un río Ahí había material Ven acá hay terrible laguna Pero no No hay minas por acá Esto ya es lo mismo Voy a dar una mano Porque Ah, no, no Pará Vamos a ver la principal Nos pide Visita una cafetería Vamos a buscar una cafetería Porque hay un montón de gente ¿Esto será una cafetería? No 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 es que no 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 Pero no llevamos Los materiales No El tema es que Yo toqué Para que me ponga A jugar El mismo juego Y tendría que mandarme En la zona Donde me falta Lo que estoy buscando Buah ¿Cómo voy a flotar? ¿Cómo voy a flotar? Un hotel Un hotel está Sleepy Roach Hotel La cucaracha durmiente Hotel ¿Dónde estará El coso? El 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 café P Open A ver Pues Permiso Permiso Esto es un Taller Un Lubricentro ¡Suscríbete al canal! Acá adentro Es un drone que se despliega y vienen un montón de enemigos a tratar de destruirlo Y cuando pasan todas las oleadas Acá adentro tiene premio Continuamos buscando la misión principal Lo cual se ve que por acá no puede haber una cafetería Igual si otro jugador la pisa Ahí la conocí ¿Cómo me di cuenta? Porque se puso dorado las patitas del personaje Mierda Ah estoy yendo a ver Eso significa diners Eso significa motel Con nombres como Travelers Rest El Tengo de la casa El Tengo de la casa El Tengo de la casa Acá hay un hueco de esos que les dije Acá puede haber buen material así que vamos a meternos por acá a ver a ver qué conseguimos. Pero hay un tesoro, no es de los que nos conviene mucho, pero es un tesoro. Nos fijamos igual y ya vemos que la principal ya está hecha. Hay que simplemente finalizar esta misión de acá, que lo mejor ahí nos marca un arma. Siempre miren el minimapa, acostúmbrese a mirar los minimapas. Y no caer... Dios mío. Ay, por favor. Y a no caer en los vacíos también. Pipo es lo más, perro. Pipo es lo más. La parte es argentina. Tecnología argentina. Como somos nosotros, perro. ¿Qué pasa? ¡No lo hiciste! La zona está cerrada. Muy bien. ¡Increíble! Bueno, quería ayudar. Veo que está John Wick. a mi oído loco, con esta cosa que te aprieta es horrible yuga quedate quieto viejo nada está bien pero fijate yuga que no sé qué quiere vení yuga nada es un gato, te mira y se da vuelta la cara, qué vamos a hacer bueno nos dio lindos materiales otra misión principal hecha, vamos a pegarle una relojeada a ver cómo cómo estamos, a ver viene una misión que se llama B corta como B invasión extraterrestre, me acuerdo que yo tenía 6 años, más o menos 5 años cuando estaba esa misión que se sacaban la jeta y eran como unos bichos verdes como unos reptiles yo era re pibe, loco la verdad que en los 80 madre mi ser chico en los 80 era re crudo llegó la hora de que Ray le diga adiós a un viejo amigo ayuda a Penny a construir un monumento para el Dr. Binder bueno, hay que ayudar a Penny acá estamos en la página 1 de 19 de Valle del Actoso después de hacer todo esto tenemos la defensa de Valle del Actoso nivel 2 en la hoja 3, así que estamos a año luz de la hoja 3 ahora vamos a ir más rápido 13, 14, 15 tiempo para el despliegue y de ahí nos tiene que mandar otra no se termina acá las misiones principales de ahí nos tiene que mandar a esta zona nosotros estamos ahora en Valle del Actoso que es de 40 a 70 y después nos tiene que mandar a esta zona a pico estresado esta es la última zona del juego donde nosotros vamos a llegar al nivel cerca de 130 en estos momentos somos 72 ¿me cuenta lo de Chom? no, somos 45 me está contando el poder de Chompy nosotros somos nivel 45 tenemos que llegar a 120 para arriba para decir bueno loco la verdad que ya puedo entrar para poder ingresar en cualquier misión del juego digamos 160 y todo eso es el propósito de esta serie vamos hacia ese propósito estás mamadísimo Chompy Rallavi bueno construye el monumento esta es una misión que no creo que venga ningún jugador por más que ahora creo que está no me confundí de nuevo pero porque esta misión ¿quién la hace? solo alguien que tenga que hacer esta misión como nosotros así que vamos y la hacemos si hay que construir un monumento perro no te pongas vos la 10 de nuevo dejá que voy a tratar de construirlo yo es más si querés borrarte del equipo porque te estoy rompiendo las pelotas andate tranqui te agradezco muchísimo lo que estás haciendo pero no te quiero molestar perro el puto amo el puto amo bueno Penny la verdad que es una típica gordi buena de esas que enamoran para que lo vayan los voy poniendo en situación al que tal vez no tiene todavía a ese personaje que tiene varias versiones es una constructora bueno acá está la grieta que se dice no dejanos ahí está la misión principal ven que aparece el circulito uy aguantá amigo el circulito con con el signo de admiración vamos hacia allá a ver si llegamos uy 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 no me joda bueno menos mal que está chompira va a fabricar esto pero como pueden ver un triángulo acá yo también podría fabricar no mirar el tema de las escaleras el tema de las escaleras perro nos va marcando que por ejemplo que hay que poner una puerta acá hay que poner sin puerta entonces cerramos así construimos lo bueno que no se construya menos que hagamos como nos dice ven entonces tenemos que romper acá acá y acá y ahí se construye como quiera uy ah ahora que voy a limpiar un poco la zona porque cuando se empiezan a venir los bichos acá molestan madera tenemos de sobra así que vamos a utilizarla no esto nos pide así como será acá es así acá es un triángulo un triángulo que tiene que estar estas dos patitas así y estas dos patitas así ahí está perdón chompi sé que lo estabas construyendo vos pero para explicar no chompi está acá el random que vino un random no me jodas oh zafado y vino con ganas de trabajar yo voy a aprovechar para reforzar todas las construcciones porque algo hay que hacer vieron es bastante bastante grande la construcción pero no es por tiempo así que se puede ir haciendo tranquila cuando les toque esta misión no se pongan nerviosos aparte siempre hay gente esto acá no era necesario pero lo construyeron para poder caminar por acá todo lo que vos construyas por fuera como esto que voy a construir ahora que no te lo pide pero es por fuera de la construcción te lo va a dejar hacer porque te estás haciendo por fuera de la construcción ¿se entiende? en este tipo de misiones que tenés que construir por ejemplo para llegar ahí ¿cómo llego? me pongo esta plataforma acá ya Gabriel se fue es el típico random que nos ilusiona y después desaparece lo que pasa es que ahí está ya lo construyó Chompy construimos el monumento que en realidad lo construyó Chompy la parte más difícil la construyó el que es la de la de coso la de la de las escaleras capaz que no hay que construir más nada perro quedate tranquilo no te mates ahí igual te es re fácil construir eso fue lo mejor lo que podía hacer gracias ustedes nos dejaremos para decirle adiós ahora y estás jugando con Joystick perro tenés que abrirte un canal y mostrar cómo ser el puto amo con Joystick yo te voy a seguir para aprender no hay mucho más por verdad ¿por qué no se termina acá y ya está por más que esté matigada en reforzar esto lo que pasa estoy reforzando porque me imagino que vamos a tener que defenderlo no no hay que hacer nada uh menos mal oh joya victoria fantástico loco gracias chompi por la ayuda que me prestaste acá sobre todo en las escaleras en las escaleras iba a estar una hora vení yuga ah listo 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 no quiero peinarte en mi infancia pero juego en tecla de mal fuera de jodas perro muy bien loco sé que se puede no es tan fácil desde consola pero muy bien ya entendí todo ya entendí pero vamos a dejarlo así sos el puto amo con el joystick listo ya está no me vas a arruinar la infancia quédate tranquilo loco estuve en la infancia en los 80 así que vi lo más crudo en la tele ahora lo que es increíble es Tato Bores Tato Bores parece que grabó ayer ves un sketch de Tato Bores del año 89 o 92 de lo que vos quieras y decís nada lo grabó ayer lo grabó ayer no murió este tipo no murió este tipo está escondido en algún búnker bueno a ver qué nos dice acá el robot el robot vigía está volviendo locos a todos en la base nos vemos se llama la misión despliega el robot vigía a realizar actualizaciones críticas solo se puede completar en una zona árida o en la ruta relámpago 99 vamos a jugar ya uh para 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 laderas tiene que ser ruta relámpago vamos a buscar una ruta relámpago pero no nos volvamos locos se entiende que no sea una misión re chota vamos a esta que por más que la hicimos es más rápida para no perder tiempo aunque la tormenta nos va a joder la vida pero bueno llevamos una hora más de una hora y media de strip ahhh estoy hecho mierda loco protección contra ahora me mandas una protección contra virus y amenazas que carajo me importa si yo no yo ni navego acá con esta compu quedan quedan 10 minutos hasta la extracción bueno vamos a tratar de hacer esta misión principal estamos y estamos adelantando Bueno, capaz que aparece como puntitos amarillos Ahí está, un puntito amarillo No, un puntito, como se llama Exclamación, exclamación A ver, no me da que defenderla, por favor A ver, ¿qué hace este robón? Madre de Dios, loco, madre de Dios Ah, ¿habrá que defenderlo poniendo la compa? No creo No, porque me marca uno de cinco robots actualizados, vigía Así que no, no, no No hay que defenderlo, menos mal, porque si había que defenderlo Vamos al segundo Pero a veces también no te aparece el segundo si no terminás con el primero Mientras pongo acá para eliminar a algunos Acá está el otro, mira dónde está, arriba del café y tal Ahí ha llegado el segundo Eh, aparece ¿Ven? No aparece otro robot Mientras está, está explorando Muy bien, a ver qué onda, no aparece el otro Ven, hay que esperar, que el chabón está ahí mirando Uh, se bajó justo la porquería No, porquería, pobre puta Pero no le estoy dando el par Ahí está Dale, por favor, robot Que quiero también esta misión acá Estamos haciendo una serie, muchachos Ayúdame Termina acá, voy por el tercero No, no me marca, no me marca La puta madre, por favor Bueno, saben lo que vamos a hacer Vamos a dar vueltas Continuar, ah, sí, acá me aparece Hasta que solo iba a aparecer, eso iba a decir Listo, aparece esto y nos vamos acá Este es el tercero Después va a aparecer otro No perdamos tiempo, estúpidamente Y mientras vamos haciendo la misión principal Que es Reúne muestras Y elimina 200 De ser ego Lo mínimo que tenemos acá Con la misión terminada Con la misión terminada Ah, lo he equipado Ah, lo he equipado Ah, lo he equipado Machos Machos Uh Modificación Elimina No sé Ok Simplemente hay que matar 11 enemigos Que obviamente los va a matar Más jumpy que yo Igual me está dando una mano Para Uh Para que yo Reúna Haga la misión principal Quedan 5 minutos Lo bueno que esta Es rápida Miramos a ver si hay Punto Sí Mirá donde hay En el me Eso iba a decir Que hay que meterse Muy en la tormenta profunda Porque Es elimina y reúna Te tenés que meter Hay tormenta Uy Me caí en un reñido de escorpiones Oh no Oh no Me caí en un reñido de escorpiones Qué desgracio Ahí es Qué desgracio Nada más Me hacen Prefiero respawnear Para que Venga Esto para que sigan Sumando Kills Con el dispositivo Y prefiero Mavis No voy a ponerme a trepar Acá Tengo que construir Para trepar Es un kilómetro Listo Y ahora vamos a buscar Dónde está Está por allá Igual se ve Como que es Re lejos Súper lejos Uh otra vez Que hizo No no Por acá son Se ve como que Es re lejos Donde tenemos que ir Y van a ver Que el mapa No es tan grande Como parece ¿Ven? Ahora Está Más lejos Tengo que tener cuidado Con los nidos de araña Y por acá abajo Está el otro Lo desplegamos Acá No, no, no Me voy Me voy Me voy Me mata Me aparecía Este es el cuarto El cuarto robo Ah bueno El otro me aparece Por allá Por allá Por allá Derecho Por allá Derecho Me voy a morir Me cago en Dios Igual creo que me quedaba Un video Si me había No importa Continuo Continuo Eh Derechito Derechito Estaba el otro Pues ya está Creo que derechito Estaba el otro No No hay nada No hay que esperar Hay que esperar Me confundí No hay nada No queda nuevamente Uno 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 Subió Fue Uno Sigue ¡Vo rappe! Uno 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 Ah, me muero A ver si aparece otro por acá Ya que estoy por acá Ah, mirá donde apareció, ahí lo vi, lo vi El otro está por allá abajo Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Derecho por allá Por acá, por acá Objetivo, gracias Gracias Chonty Realmente eres el rey de reyes Gracias Chonty Ya hicimos los cinco, muy bien Perfecto Bueno, tenemos Esta ya la habíamos hecho antes Pero es más rápido Si no, vamos a 20 minutos Me voy a meter en una misión de esa Defiende la camioneta de Lars O lo que sea Que estamos todo en una vida Claro que no Claro que no Más si tenemos a alguien Que nos da una mano Como el Chonty No, no voy a domar el jabalí Porque si no se va a enojar el pobre rana sabio que tenemos Por nosotros Ya está, ya se termina Ok Muy bien Estoy en la mierda Bueno Otra misión principal Final Igual esta serie se vuelve Interminable Si, el mate está re frío No, no frío Es la pava esta Que la compré en Chascomús Hace un par de años Porque me cansé de tomar mate Con pava eléctrica La tengo la pava eléctrica Pero no sé Ahora Tiene un sabor medio raro Que se yo Perro Si querés cortar O hacer otra cosa Me avisás No hay drama Cuando vos cortes Yo corto acá En la transmisión Igual me quedo Si querés darme una mano Un rato más Justo te estaba diciendo eso Antes de leer Dale Eso te estaba diciendo Que me quedo Mientras te quedes vos Emma Me quedo Una misión más Después de que te va Vaya vos Que me diste una mano Si no parece Que estoy Esperando a que venga Alguien de alto nivel A darme una mano Entonces vamos a hacer Aunque tengo 5% de batería La garganta en la mierda Listo Chompy Salite tranqui No te da nada A ver si la tienda A ver si la tienda Tiendo 2100 Podríamos comprar El matón Pero no Y lo podríamos meter En el libro de condición Pero prefiero Comprar uno Esto es bueno Las fichas de arsenal Esto es importantísimo Comprar Ah la ficha de arsenal Por dios No sé si comprar La ficha de arsenal Bueno Chompy se fue Que mano que me diste Macho Vamos a hacer esta Pero Voy a cambiar A Europa Aunque ahora A esta hora En Argentina Son las 11 y cuarto No hay mucha gente En Europa Pero no importa Hacemos una más Y ya está Podríamos hacer esta Nos marca Como que Se puede hacer ahí Podríamos hacer La de los campamentos Pero la de los campamentos Fue re cruda Podríamos meternos acá Y por ahí Hay alguien Que esté construccionado Pero no es En elimina Y reúne Y no va a haber nadie Acá no No nos cuenta Podríamos tratar De Podríamos tratar De ir acá Y que haya alguien Si no hay alguien Nos vamos Se terminó Si no hay alguien Nos vamos Porque no vamos A poder hacerlo No tengo Todo el equipo Para hacerlo Solo En estos momentos Si pudiera Fabricarme Trampas Pero no tengo material No hay nadie Me cago en Dios Loco Con estas misiones Que no hay nadie No voy a entrar solo A ver ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que ir a una zona Que nos supera el nivel Vamos a eliminar Y reúne Nos va a superar El nivel Pero Yo creo que va a ser Más fácil Que la de los campamentos Porque en los campamentos Si morimos Y no Respawneamos Ahí No hay nadie Ah que jodido No lo intentamos Si no nos sale No nos sale Que vamos a hacer Si somos superados Por el nivel Y todo eso No pasa nada Gente Es parte del proceso Se buscan otras formas De De superar esto Si es verdad Soy un estúpido Es verdad No es hora Para jugar en Europa A esta hora O jugamos en Latinoamérica Como está O O O Estados Unidos Pero bueno Que vamos a hacer Esa si Me confundí Me confundí Por eso dije La hora Son las once y pico Que hora es Once y veinte Uh No No Ahí está Once y veinte De la noche Son como las No sé Cuatro de la mañana Capaz que en Europa Están Están levantándose Para ir a trabajar O Echándose El segundo polvo De la noche Lo que menos van a estar Es cuando es Pero bueno No estoy sin No importa No importa Esta igual No creo Que me sucede Esta misión Tenemos que Que tener Frente Porque aparte Si morimos No importa Ahora tendría La de campeona No Tendría De fabricar Unas trampas Tenemos que Hasta tenemos Trampas Ahí Se la podemos Dejar por acá Este bicho Que se arregne Alguno Va a morir Alguno Por ahí Va a pasar Ahora La principal Que nos dice Nos dice Que tenemos Que Hacer algo El tema Es que El tiempo Corre El guión Bajo Chompira 72 Nos vemos Hermano Gracias Buenas noches Y suerte Buenas noches Gracias Chompi Buen descanso Nos vemos Gracias por la mano Que me diste Esto es lo que hay que hacer El guión Bajo Chompira 72 Cuídate del resfrío Que te mejores Sí, gracias Ahora me voy a tomar Algo Algún remedio Me voy a tomar Gracias No tendría que haber Un chostín Pero bueno He trabajado Para Para gente Durante años Haciendo los ricos Y después Me han dado Una patada En el orto No voy a streamear Y fui resfriado Y hecho mierda Con dolor de espalda No voy a hacer algo Que es un hobby Para mí Así que Un hobby Ya lo dije Esto es una jubilación Para mí No porque voy a vivir De esto Cuando me jubilo Si es que llevo A jubilarme Conmigo Sino que Quiero Tener Gente Que Me acompañó Durante años Y decir La puta madre Como si fuera Un club Club de barrio Que estén ahí Ustedes Escribiendo ¿Qué has hecho? Chabón Estás hecho mierda Ni un puto pelo Que me jubilo Ese es el propósito Si lo logro Lo logro Si no lo logro Es porque me morí Antes O quedé ciego Es así Bueno Acá aparece El segundo dispositivo Y tenemos Para reunir Un montón de muestras Un montón de cosas Seis minutos Estamos en la B Y nos vamos a morir Pero no importa Porque no nos importa nada Tendría que hacer Aunque sea No trampa Sino Cosa para curarme Que me interesa Acá está esto Si hablo mucho Me da rato Si no quiero Pasármela tosiendo Todo el stream Me voy de acá Nos vamos de acá Nos vamos por acá Por Dios Por Dios Por Dios Qué mal que me ve Me superó Me superó la situación Voy a fabricar Unas trampas Ah Tenemos material Es una pena Usarlo así Me da por el quinto forro Sinceramente Ah Me voy a morir Pero saben Qué es lo que pasa Si no Nos vamos con la mano Vacía Es así Las trampas El único Que me puede salvar De esta situación Penosa En la que estoy Donde estoy siendo Superado Por El nivel De los homeninos Nos vamos de acá Ahí están dejando muestras Eso nos viene a bárbaro Nosotros buscamos eso También Las muestras Porque necesitamos 25 muestras Pero lo mismo Con la mano vacía Entonces Este no se pincha Este vuela Este no se pincha Mirá como me está dando Aquí Sin asco Aguanten 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 Aprovecho Que están las trampas Y siguen viniendo Y aparte Tenemos una diaria Con trampas Que nos da Boleto de rayos X Pero en realidad Lo estoy haciendo Porque si no Pecheo No me la aguanto No aguanto Esto Es mucho daño Para mí Bueno Nos faltan 12 Y nos faltan 3 muestras Una muestra Tenemos acá Dos muestras Tenemos acá Pero no podemos Pero no podemos Reaparecer Acá No importa ¿Dónde estamos? No es Que crudo esto Ah Me superó Le iba a dejar Aunque sea El dispositivo Pero con este Ya Mirá Ya juntamos Los 200 Nos faltan 3 muestras No Una muestra Ya lo hicimos ¿Vieron cómo se nota La diferencia Cuando te dan una mano Alguien de más nivel? Eso sí Cuando te carrean Te carrean Bueno Ahora sí Logramos todo Tenemos las muestras Las 25 Logramos Matar 200 enemigos Así que cumplimos Con el reglamento Y de las principales Juntamos 3 La mitad La mitad está bien Ahí nos marca No No nos marca No nos marca La otra zona Donde tendríamos Que encontrar Otra de esas Máquinas de foto No me acuerdo Que era ¿Qué era lo que Había que dejar? Equipos topográficos Acá tenemos Un equipo topográfico Por acá abajo A veces no te marcan El mapa Pero te pones a caminar Y te marcan Entonces Tengan fe Tengan fe Me muero Queda 4 hemos hecho Quedarían 3 Que lo hacemos Para la próxima Gracias Pablo Bienvenido Ya justo estoy terminando Gracias por el apoyo Estoy en la mierda Pido disculpas Por Por la situación Penosa De mi tos Pero Pero quería grabar Este capítulo Y lo he logrado Bastante hemos adelantado Creo que hicimos Como dos horas de stream Lamento Lamento que ahora Se esté sumando Más gente Y me van a querer matar Pero bueno Lo lamento Llevamos 2 horas de stream Gracias a los que se sumaron Pido disculpas Mañana Después de un par De Tés Y de alguna pastillita Para recuperarme La garganta Calculo que voy a estar mejor Como para hacer otro stream Aunque sea de 2 horitas más Con esto también Seguramente Para poder Seguir adelantando Esta serie Porque esta serie Va a ser muy larga Y la verdad que La estoy resubiendo A Youtube Ustedes la verdad Que me están dando Una mano ahí Al verla La gente que está en Youtube Muchísimas gracias Yo les doy una mano Para que puedan hacer Las misiones estas Que son bastante heavy Y ustedes me dan una mano Al Mirarla Dejarme un like Y listo No necesito Ni que me escriban Ya con mirarla Y dejarme un like Es suficiente Bueno Sumamos experiencia Varias cositas Vamos finalizando Acá 500 boletos de esto Esto es de evento Batería activa Importantísima Sobrevivientes Sobrevivientes Nosotros tenemos De poder En estos momentos 45 Vamos a administrar A ver si podemos Subir Un poquito más Este Creo que no Ah no No están 77 No lo podemos Evolucionar Porque tenemos Que hacer otras Misiones De defensa Y todo eso Lo que nos da En realidad Poder Es subir A los sobrevivientes Lo evolucionamos A este Ya Subo un poquitito Más de 45 Y ya no tenemos Más materiales No podemos Subir más Nos faltan Esquemas Y todo eso Nos faltan puntos De experiencia De sobrevivientes Así que Estamos limitados Para Para subir el poder Estamos en 45 Hasta ahí Llegamos Vamos rompiendo Estos esquemas Nos fijamos Siempre en la tienda De llamas A ver si hay algo gratis No hay nada gratis Tenemos esto Lo abrimos Esto es de evento Va variando Siempre En estos momentos Es de pirata Así que Hay armas de piratas Muy buenas Que nos vienen bien Para coleccionar Para tener sus esquemas También héroes Muy raros Muy difíciles De conseguir Como este Que lo podemos Lo podemos mejorar Con flujo Si queremos Con estos flujos Legendario Lo podemos llevar En mi caso No lo voy a hacer Los mando El libro de colección Y listo Pero ustedes Se manejan Como quieren En su cuenta La suben La bajan La administran Como quieren Después la venden Si quieren Aunque esta prohibido Vender Pero lo pueden hacer Nadie los prohíbe La unidad Pueden hacer Lo que quieran Con su cuenta Y con su vida Así que Ahí estamos Hasta acá llegamos Muy bien Voy cortando Porque me estoy quedando Sin garganta Gracias por pasar Y nos vemos En otro directo Hasta luego Gracias por ver el video